Música Amigos, capítulo 14 de Call of Cthulhu Debajo de este video dejo el link de mi amigo Bruno Ochoca, el oficial, en Instagram Y su canal de YouTube También le dejo dos canales de amigos, Nazareno y Augusto Y obviamente mi Instagram, leangamero20, como mi canal de YouTube Que se llama igual Bueno, vamos a ver qué pasó, ¿no? Gruta costera Pierce conoce a Levi-Tan por fin En carne y hueso, la monstruosa criatura lo somete a una serie de desafíos Tras superarlos, afirma que el detective está preparado para afrontar su destino Pierce vuela a la base ballenera Y tras un último enfrentamiento con Levi-Tan Pierde el conocimiento Ya creo que nuestro destino estaba escrito desde que entró esa pintura a nuestro despacho ¿No? A nuestra oficina Este... Porque ya desde ahí Después vimos que Sara nos había pintado y no sé qué más Bueno, está bueno porque ya la historia se fue tratando de entender Qué fue todo lo que pasó, ¿no? Como vieron seguramente en el capítulo 9 y demás Cómo fueron pasando las cosas Veremos qué pasa en este capítulo Estaremos ante el último, faltará otro más La verdad que el anterior parecía el último Por cómo se veía la historia y cómo parecía que todo se caía La verdad, no Pero bueno, veremos qué pasa Vamos a Edward ¿Estás con una cara, amigo? Ya te querés ir de este caso Y créeme que te entiendo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La voz No puedo escuchar la voz aún más O sea Eso no sé si es bueno o malo O sea, a ver Es bueno no escuchar la voz Pero No sé hasta qué punto también Ya la verdad no sé Pero bueno Allá está el far ¡Uy! ¿Qué es esto? Es de día Siempre era de noche Estos lugares Salvo cuando estábamos en la mansión Pero estamos de allá Recién había alguien acá parado No me jodas No me jodas Pero con Pero con Creo que me dejó ¡Vamos! 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 No, no, no. ¿Hay alguien ahí? Hey, ¿quién es? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya ni si, mirá. Vimos a unas cuevas con velas. A ver, vamos a ver esto. Ahí está el tema. Aquí no hay nada. Perfecto. Otro cuadro más. ¿Qué querían hacer con los cuadros acá? No. ¿Es Edward? O sea, nosotros. ¿Qué pedo? Como destripado todo por algo, por Leviathan, debe ser, no sé. Hay que resistirse. Tranca, 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 tranca. No, no sé. A ver de fue, a ver, Piers. Ha pronto. Nunca pierdas. Número. Tendré aquí. ¿Tú muestrís? Nunca lo es real. Víjiste a ti,짜, mientras ves. que ha cumplido su destino. ¡No! Mirad a mí. Mirad a mí, Pierce. ¿Puedes decirme que aún no crees? ¿Qué ha pasado con ti? Oh, Pierce. Tú intentas ignorar la verdad cuando está ahí enfrente de ti. Sara Hawkins saw you as you really are. This painting is the proof. This is madness. It's not just your life that is at stake. Many men and women have sacrificed themselves for this moment. He called him. You will not deprive them of their hope of a better life. I saw what Leviathan did to Thorne. We will all die like him. His life was written well before it started. It was not predetermined that he lived to see the call. But you? Yes. It is your destiny. You're mistaken. I believe no more in destiny than I do in vampires, gods, and their female prophets. Oh, well done. That was really impressive. Again, this denial. It doesn't matter anymore. The future is now but an image that Sara Hawkins has painted for you. Why don't you go and join her, you who believe in nothing. And then, you'll see. You'll see that there are truths so powerful, so overwhelming, that even a mind as narrow as yours cannot withstand them. And what is your truth, Colby? What is your role in this story? I must take you to Sara Hawkins, our Oracle. Sara, tell me where you took her. We'll find her at Alabaster Point. I'm going to get her. Don't try to stop. Of course. Shut up. Get out of my way. Hiding the dead. No one can fight their fate. Neither them, nor you. What the hell's чер with them? What's trying to do to fear them? No te resistes, Edward. Están muertos. No hay nada que puedas hacer. Solo dices. ¿Qué pasó conmigo? Sara. Debes conocer a Sara. Ella es el oracle. Ella sabrá qué hacer. Esto es una locura. Hay que resistir un poco más. Dale que se puede. Vamos, Edward. No tengo la lámpara. Tampoco me dan puntos de habilidad. Creo, no sé. A ver. No puedo ver los puntos de habilidad. Tampoco acá. A ver si hay algo acá para ver. Alguna pista o algo para entender. Nada. O sea, es seguir por ahí. Capítulo 14. Pico de alabastro. Tras el enfrentamiento final. Piers debe poner rumbo al pico de alabastro. Donde supuestamente lo espera Sara. Ahí deberá tomar la decisión que cambiará el destino del mundo. Ok. De acuerdo a todas las decisiones que hemos tomado. Habrá más de un final. Como ahí dice. Y de acuerdo a eso. Veremos qué pasa. Entonces ya sería el final este. Digo yo. No lo sé. Porque dice. Tras el enfrentamiento final. Y hay que tomar una decisión. Vieron que cada vez que he tomado decisiones. Decía. El destino cambia la historia. O la historia cambia el destino. No sé. Con cada decisión que hemos tomado durante toda esta larga serie. Bueno. Algo pasará. No sé. De acuerdo a esas. A esas decisiones que tomemos. Será. Bueno o malo. O no lo sabemos. Como en otros juegos. Como en Metro por ejemplo. Que tenía. Dos. Sí. Tenía dos finales. O tres. No me acuerdo. O cuatro. Ya no me acuerdo. O sea que bueno. Creo que ya estamos entonces en presencia del final. Y hay que tomar una decisión. De acuerdo a lo que pase. Veremos. Cómo es el final. Entonces bueno. Bueno. Bien. 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 Además ya aparentaba el final. Yo la verdad pensé que. Que ya era el capítulo anterior. Pero. Ninguno de esto hace sentido. No. Ella está esperando. Sí. No, no. Ya está. Obvio. Esto ya es lo último. Más que eso es el final. No puedo usar la lámpara. No puedo usar el. No puedo abrir el. Para ver si tengo más puntos de habilidades o eso. Así que ya está. Esperemos que todas las. Vamos. Vamos. Que todas las decisiones hayan sido correctas. No. No. ¿Puedo dejarlo a conclusión? ¿Es que no es la tiniestza de la mente científica dentro de la detección de tu espíritu? ¿Qué sustancia de abierto se usó a convertirla en una espalda? Abierto sustancia. El serum extractor de la leche de la leche bestó el poder de la vida. Para mí, mi cuerpo es nada más el vésselo de mi consciencia. Para ti, contiene más respuestas y secretos que tu mente insignificante puede acceder. Bueno, a veces el final es por ello me equivoqué en algunas decisiones y en otras no, pero bueno. Nunca nos vemos, siempre. Pero no es... No más, no desde tu despearance en los docks. Ah, detective. Así fácil de mentirarte. Así eager de ir a la rescuación de una mujer en distancia. Pero tendré que elegir qué cosa... Ya veremos qué cosa tenemos que elegir. Yo voy a tratar de elegir lo mejor, pero no sé. No sé si a veces lo mejor es. ¿Está bien? A ver, obvio. Sí, sí. Lo mejor siempre va a ser bueno, pero... Viste, a veces hasta allá te pone en dudar. Charles. Algo parecido a eso iba a decir eso. No quiero ver si es tan despegable. No tienes la idea mínima de lo que habías hablado, de lo que he pasado. Vos lo decidiste. Y nadie te dijo que hagas eso. Vos lo decidiste. No te acuerdo. No. ¿Por qué no me elegiste? ¿Por qué es tu esposa en su pintura? Mira tu cara, jaja, nada mentira, pero no es mi culpa que vaya, he elegido a ese. Y empece tu destino. No es el cagón que te trajo esos medallas. Nada de esto es real. Confía en tus mentes. Si nada es real, ¿qué eres tú? Soy una projección de tu mente. ¿Qué queda de ese instinto que te sacó de las escuelas? No escuches. Están demasiado peligrosos para tus mentes cansados. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno porque hay muchas cosas que no son reales. Otras sí, pero ya tu mente te empieza a preguntar qué es real. ¿Este caso realmente habrá sido real o es toda otra pesadilla que nosotros estamos inventando? Digo, no lo sé, ya, viste. No lo sé, no lo sé, me parece. ¿Estás justo ahí? Estoy casi ahí. Ya quiero que se termine esto. Ya se acabe. No diga porque no me gusta, me encanta la historia. Pero digo que se termine una vez por tap para el pobre Edward. Los monjis del Resident Evil 4, ¿eh? Parecen los dementores de Harry Potter. Ah, estaba todo preparado ya para que nosotros vengamos a este punto. Todo preparado estaba ya desde que el viejo que nos trajo el cuadro, Steffen creo que era, ya no me acuerdo el nombre, que vinieramos acá. ¡Qué buscador de la verdad! Estabas esperando por mí. Sí, cuando finalmente descubrí la verdad, sabía que vas a venir. Todas las horas, yo estaba luchando, miedo de lo que podría descubrir, pero yo estaba miedo de mí. Estaba llegando. ¿Qué aprendiste? Escucha a mí, Edward Pierce. Así que voy a dar la verdad. Lozón. Ufff. ¿Qué? Piers, ayuda! ¿Pero qué...? ¡La daga! La daga que destruimos el cuadro del vagabundo, ¿se acuerdo? ¡Qué locura! Perdón por la tosia, pero el resfrío... ¡Basta, basta, asesinamos! ¡Basta! No tiene que haber ningún ritual, se tiene que acabar todo acá... ¡Basta! 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 Si vamos a hacer un ritual o un contraritual, va a ser peor. ¡Basta! 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 Bueno... ¡Eh! ¡Ah! ¡Yo sé que los créditos... ¡Listo! ¡El crédito ya está corto en el video! ¡No! Vamos a ver qué hubiera pasado... Ahora... Una vez que saque el crédito... Porque seguramente... Algo más tiene que haber... Algún... Algo que nos explique... Vieron que siempre cuando termina una historia... Como el Devil Weaving... O en la... O en otros juegos que hemos jugado... Siempre te cuenta... Si tiene algún argumento más... Así que esperen ahí... Y no se vuelvan... Pero antes de ir... A ver si hay algo más... Si no... Listo... Directamente ya... Digo... Nos vemos y no... Pero bueno... Vamos a ver qué pasa... Y... Quiero agradecer... Bueno... A... A Bruno... Que fue también... Con él que hicimos este maratón de terror... La verdad que la idea fue más de él que mía... De decir... Che... Hagamos un maratón diario de terror... Y esto y esto... Así que darle las gracias también... Por él que... Que estuvo ahí... Él... Bueno... Obviamente lo van a seguir... Con su serie... Silent Hill Homecoming... Y bueno... Eh... Acá... Con mi serie ya terminada... Por lo menos... En este caso... No sé si en la... Ya para esta altura la estará terminando o no... Este... Pero bueno... Eh... La verdad gracias a todos los que han apoyado el video... Han compartido... Le han dado like... O han activado la campanita también... Para... Eh... Dar más de estas cosas... Y... Eh... En un futuro... No digo que hagamos otro maratón... Porque puede ser un maratón de terror... De acción... De aventura... También con otros amigos... Ya estamos pensando hacer otras cosas... Pero bueno... La idea está... Y... También obviamente... ¿No? Eh... Vendré con algún juego mío... Que no sea nada que ver de esto... Porque esto lo elegimos entre los dos... Yo le elegí un juego y el único a mí... Así que... Posiblemente traiga otro juego... Ya sea de terror... O... O de cualquier género... Este... Al canal... Porque... Bueno... Me gusta... Y bueno... Eh... Veré que también... Este... Participen ustedes a ver qué juego le gustaría que suba... Y de acuerdo al voto ganador... Subiré ese... Así que bueno... Nos vemos en el próximo... Aventura... No... Ya en el vídeo... Próxima aventura... Porque no sabemos qué juego vendrá... En el canal... Y los dejo... Este... A ver si hay algún... Argumento más después de esto... Eh... No se vayan... Miren... A ver si queda algo más... Si no... Les digo bye... Y nos vemos en la próxima... Veremos si hay algún argumento... V frequencies... O... Nancy... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.